Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Les tengo una excelente noticia a todos los fans de Lady Gaga. Y es que este increíble intérprete acaba de hacer un gran anuncio a través de sus redes sociales. ¿Quieres enterarte de qué se trata? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Lady Gaga anuncia el lanzamiento de nuevo single el día viernes y los fans no pueden creerlo. Así como lo escuchas, vaya que este 2020 ha sido una verdadera montaña rusa para las emociones de todos los fanáticos de Lady Gaga. Y es que desde que se filtrara una canción llamada Stupid Love hace ya un par de semanas, todos los pequeños monstruitos no han perdido la esperanza de que la talentosísima Lady Gaga por fin saliera a dar la gran noticia y les anunciara que venía nueva música en camino. Sin embargo, las semanas fueron pasando y esto no sucedió. Eso hasta el día de hoy. Y es que como recordarán, esa pista filtrada de Stupid Love se volvió viral en Twitter. Por supuesto, los tweets que compartían la canción pues fueron eliminados. Sin embargo, Lady Gaga no nos decía nada, quizás porque no estaba preparada. Y ahora, un mes después de que su sencillo se filtrara en línea, Lady Gaga está retomando el asunto en sus manos y bajo sus condiciones, compartiendo el día de hoy a través de sus redes sociales una imagen de una valla publicitaria en la cual se alcanza a leer la frase Stupid Love anunciando que el tan esperado sencillo se estrenará el día viernes 28 y acompañando el mensaje con una ilustración con un par de labios rosados. Bueno, como era de esperarse, inmediatamente se dio a conocer la noticia, los fans se emocionaron al grado de volver tendencia el anuncio. Así que ya lo saben, finalmente Lady Gaga está en camino y viene para conquistar este 2020. Ahora la pregunta es, ¿Stupid Love será el mismo tema que se filtró hace algún tiempo? Y de ser así, ¿qué otras nuevas sorpresas nos traerá Lady Gaga? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.